Sé que estoy perdido, no sé ni dónde estoy, mucho menos a dónde voy No tengo causa de vida, tampoco un motivo, ni encuentro un objetivo, solo sigo Vivo para estar, para molestar, para serles honestos Que yo sé lo que canto y que me la aguanto y hace tanto no la encesto Me siento honesto cuando entro en el concierto y son ciertos Los que están ahí agitando, repiola, y a estos les manifiesto Pero no el odio, me cago en el podio Soy un tipo escabio, que a veces vive sobrio Pero hay veces que no se la aguanta y deja oponentes con microbios Ok, yo lo voy viendo Que vos vas a perder, ya te lo voy asumiendo Es más, acá te voy construyendo En tu vida estás perdido, porque vivís perdiendo ¿Qué voy haciendo? Este rapper que es muy malo, pero nunca, nunca se mete en el cypher Mejor que hagan y no hablen, porque vos venís de topper solo a lavar el tupper Te fuiste, te fuiste por ser un topo Que se tapa, te destapa y te arranca el coco Loco, en el beat a Dios invoco Cuando vengo así te pongo un fin por ser topo Yo vacío, viene despacio, tenés el pelo lacio Yo volando por el espacio, matando este rancio Vos soñás con estar en el banco y yo con una mansión ¡Asio! Uno, diez, dos Está solo, perdido y desolado, dijo antes Pero bueno, fíjate, ese es el buen contrincante Que yo no espero ganarte, solo espero que encuentres un objetivo y salgas adelante Porque te veo muy mal, te veo muy mal Mirá los ojos, no lo abrís, papá ¿Qué está pasando acá? No sé dónde vas Estás parado, pero no rapeás ¿Para qué te presentás? Estás depres mal Pero este viene como tenten pie, mantente en pie en el rap Y si no, andaste de acá o te volás Esto es buen rap Negue, no te sale nunca más No te funja, no te electrocuta, permuta y verdad Te doy la noticia, viene como Pepe, verás Quieren ver rap De esta mierda que viene a contar Seguime en Facebook, puta, si querés ver más Si me lo tomo en serio Te voy a poner honesto y a darte la respuesta Si no entro a tu cipher es como entrar a Twitter Es un cipher con puras indirectas No es un cipher, crean batallas entre ellos Porque si no, no tienen complejos Quédense de reyes Que igual el laburo lo hacemos los plebeyos Es para mí, no es para ellos Y donde piso, dejo mi sello Es verdad que perdí todo Pero menos las ganas Y por eso sigo parado Y si no abro los ojos Es que de ver tanta mierda ya estoy cansado Me quedo conmigo mismo Solo, pero me la aguanto Prefiero estar solo a mal acompañado Con solo MC Escribete Gracias por ver el video